Nosotros en este momento tenemos una base de asociados de 25 personas firmes que hemos aguantado lo bueno, lo malo, lo positivo. Pero alrededor nuestro, que es lo más interesante, hay un grupo como de 50 personas que están mirando a la cooperativa como una propuesta más. Todos nosotros somos víctimas del conflicto hermano. Eso es algo que nos vuelve comunes a todos. Pero además es una causa que nos sirvió para asociarnos y crear esta propuesta asociativa. Que no solamente en el tema de generación de ingresos, sino de construcción de una propuesta ciudadana que en estos momentos está activa en el territorio. ¿Qué hacemos? Trabajamos la apicultura como estrategia de generación de ingresos, pero también como una estrategia de contribuir a que el medio ambiente en nuestro territorio se mantenga. La paz no llega con la firma de un acuerdo. Entre todos tenemos que poner un granito de adverna para que todos vivamos en armonía. ¡Gracias! ¡Gracias!